...de la mano de las víctimas del conflicto armado, su propio proyecto de memoria. ¿Cómo vamos a recordar todos los hechos que nos llevaron a ser víctimas del conflicto armado sin querer? Por ausencia del Estado colombiano, porque el Estado no defendió nuestros derechos, no defendió la dignidad humana en nosotros, ¿cierto? Entonces, para eso, nosotros hacemos esta primera etapa. Anteriormente habíamos hecho dos charlas sobre memoria histórica. Cada 9 de abril tratamos de hacer un evento significativo y simbólico sobre eso de la memoria. Pero ahorita, finalmente, hemos hecho un convenio de asociación con la Universidad de Antioquia. Ellos tienen un instituto que se llama el INE, el Instituto de Estudios Regionales, que tienen una larga experiencia en investigación social y de procesos de memoria. No solo en esta ciudad, no solo en Valladolid, sino en el departamento del país. Cuando hablamos de lugares de memoria, estamos hablando de espacios físicos, o no, que tienen un sentido y un significado para las comunidades en donde hubo acontecimientos sujetos de hacer memoria. Me explico. Tiene que ver con esos sitios que se pueden ubicar espacialmente para recordar hechos victimizantes o hechos de resistencia, recordados por las comunidades. Pueden ser monumentos que haya al respecto, pues como una marca física, o son lugares que quedan ahí y que lo que hace que sean un lugar de memoria es el testimonio o el relato de las personas, aunque no haya una marca física o una huella espacial en ese espacio territorial. La Catedral yo creo que es el lugar a nivel mundial que conoce la gente, porque allí el capo era donde se ensañaba con la maldad. Se conocieron muchas cosas y muchas historias y ese es como el lugar histórico. También el barrio Las Antillas, que era una zona muy sola. Allí era donde tiraban los muertos porque era muy solo. El barrio La Paz, porque fueron muchas las niñas del barrio La Paz que asesinaron y que mataron, violaron, torturaron. En el centro de Envigado también, es decir, es que el mal se ensañaba aquí en cualquier parte. En el centro de Envigado, en el centro de Envigado, que vivan la l risa del Señor, que vivan la lión del aire, que vivan la lión del amor. En el centro de Envigado. Que vivan la vida. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.